¡Suscríbete al canal! Unas fotos para que vean de qué set son La verdad es que me encantan No son parecidos a los de la película Y es por eso que mucha gente piensa que no son realmente de Toy Story Pero en realidad sí lo son Desgraciadamente uno de ellos de los que tengo Yo lo encontré sin ropa y le puse ropa Pues similar a lo que trae pero no es completamente su ropa original Pero bueno, sin más ni más Vamos a empezar, espero que les guste Y pues déjenme saber qué les parecen esos outfits ¡Empecemos! Tenemos el primer Ken Y este Ken es del 2009 Es de la película cuando salió Toy Story 3 Y el set se llama Ken Loves Barbie Él es pelirrojo, está guapísimo A mí me gusta mucho este Ken Y bueno, él trae esta camisa que dice See you in my dreams Y trae un dibujo de Barbie Viene con sus pantalones en azul aqua Y estos zapatitos en blanco Los zapatos no son originalmente de él Y le falta su sombrero Pero lo que es la camisa y el pantalón Sí son parte del set Este es uno de mis Ken favoritos De hecho cuando yo lo compré No estaba segura si era original de Toy Story Pero en realidad lo es Y me gusta muchísimo Y ahora vamos con este otro Ken También del 2009 También de la película Toy Story 3 Y este es de un set que se llama Made for each other Donde venía junto con una Barbie Y bueno, obviamente la camisa esta No es su camisa original Pero me gusta mucho él Tiene una cara muy diferente a los otros Ken Y bueno, el short sí es original de él Y los zapatos no son originales de él Pero originalmente sí trae unos zapatos grises Por eso fue que le puse esos zapatos Y esta camisa en azul A pesar de que no tiene nada que ver Con la camisa original que trae Pero creo que se ve muy bien con esta ropa Me gusta muchísimo Y pues este es el Ken de 2009 Está muy padre Y ahora vamos con la Barbie del 2009 de Toy Story Es la de Barbie Loves Aliens O es toda con temas de los marcianitos De la Pizza Planet Y bueno, ella su trajecito es todo en morado Con azul y verde Porque obviamente está enfocada en los marcianitos Me encanta que trae la blusa puros puros aliens Y el short me encanta que está al nivel de la rodilla Porque en ese tiempo Alrededor de casi finales de los 2000 Se usó mucho los shorts hasta la rodilla Entonces me encanta que hayan puesto este short En específico al nivel de la rodilla Porque así se usaban Y bueno, ella me encanta que trae sus accesorios La ropita está súper bonita Tiene líneas así como en plateado Y la combine con estos zapatos en morado Que esos zapatos originalmente no son de ella Pero creo que se le ven bonitos Y pues está súper linda esta muñeca Y ahora vamos con la hermosísima Sam Y bueno, Sam trae esta blusa Que esta blusa es parte del outfit de Toy Story 3 del 2009 Y es la de Barbie Loves Plus So es como enfocada en Buzz Lightyear Originalmente la blusa esta Iba con un pantalón Así como el que le puse yo Pero era plateado Yo no tengo el pantalón original Solo tengo la blusa Y bueno, pues Pues creo que se le ve lindo Los zapatos tampoco son originales Pero se los puse en combinación con la blusa Ya que tienen plateado Pero sí, esta blusita de Barbie Loves Buzz Está preciosa Es toda en plateado Con un poquito de morado Trae el buzz al frente Y pues creo que este conjunto Se le ve súper bonito Les digo, originalmente Eso no son los zapatos Ni el pantalón que van con la Barbie Y obviamente Sam no es la Barbie del 2009 Sam es más joven Pero creo que está bien bonita Me encanta como quede Ahora vamos con Emma Y bueno, Emma como ven Es una Barbie Kirby Entonces decidí ponerle esta ropita Esta faldita es como tipo de mezclilla Y bueno, este set es con tema de Woody Entonces en la blusa trae diferentes Woody Es como dice Howdy Y trae esta bolsita de un cactus En la falda trae unas estrellas Como si fueran del Sheriff Y la combiné con estas botas Estas botas no son originalmente De este set Este set no viene con zapatos Pero vean, creo que Woody aprueba Pareciera que está bien interesada En estas botas Pero sí, este set se le ve súper bonito Este set le queda a cualquier Barbie Es para diferentes cuerpos Pero en una Barbie Kirby En específico siento yo que se le ve mejor Porque a las otras Barbies Tiende a versele muy grande Muy sueltito Pero me encantó como se le ve a ella Y bueno, pues así es Está muy bonito Y bueno, aquí tenemos a Zoe Y Zoe trae el outfit del Barbie Toy Story Fashion Él es con tema de Aliens Me encanta la blusa Es azul Trae Aliens en los dos mangas Dice Uuuu Ya ven que ellos se emocionan Como que ya los van a sacar Y me encanta que las caritas de ellos Pareciera como que están diciendo Me gusta mucho esta falda Y bueno, la combiné con estos zapatos en verde Que creo que le van perfecto con el color Me encanta como se le ve este outfit Aquí tenemos a Jessica Y Jessica trae este trajecito Que es un outfit del Barbie Fashion De Toy Story Y bueno, trae la blusa Con tema de You've got a friend in me You've got a friend in me ¿Se acuerdan de esa canción? Me encanta esa canción Y bueno, la blusa es así de líneas Con tonos azules Morados Rosas Y la falda Trae los diferentes personajes Trae a Forky Woody Trae a Hammy Trae diferentes personajes Y bueno, trae también Le puse estos zapatos Ya que le combinan Con la falda Y con la blusa Y bueno Pues ella como les digo Es una Barbie Curvy Pero otro tipo de cuerpo de Barbie También le quedaría Aunque obviamente Le quedaría un poquito más flojo Sobre todo la falda A ella le queda muy ajustada Y siento que se le ve súper bonita Y bueno Este se viene con esta mochilita En amarillo Está súper bonita Y bueno Trae un arco iris Me encanta que El arco iris No es de los colores De la blusa Sin embargo Como que Las líneas Hacen que haga juego Entonces sí Está muy bonita Y bueno Le da un poco de color Muy padre Ahora vamos con Barbie Ella trae este vestido En rosa Está súper bonito Este vestido Es ajustado De la parte de arriba Sin mangas Pero sueltito De la parte de abajo De la cintura Para abajo Está súper bonito Y bueno Es con tema De Bo Peep Trae puros puntitos Y trae caritas De la Bo Peep Y viene con esta bolsita Donde trae Las borreguitas Las ojitas Está súper bonita Y bueno Se lo combiné Con unos zapatos En blanco Y creo que Se le ve muy Muy bonito Me encanta Este vestido Como se le ve a ella Y ahora vamos con esta Jessie de 2002 De Toy Story 2 Y bueno Ella se llama Jessie de Call Girl Así se llama Esta muñeca Y obviamente No es una Barbie Pero quise mostrárselas El día de hoy Ya que es Parte de mi colección De Toy Story Pero me encanta Esta Fashion Doll Originalmente viene Con una Con un sombrerito Pero bueno Yo no lo tengo Pero pues no importa Está muy bonito Trae su camisita Así como de seda Y este pantaloncito Así tipo overall Con barbitas Y con sus botitas En café Está muy bonito Porque está vestida Muy diferente A como normalmente Se dice Y tengo esta otra Y esta también Es de 2012 Y es de Toy Story And Beyond Jessie's Gang Y es una Jessie Fashion Doll Y como ven Ella trae una falda Y bueno Trae sus botas Sus botas son cortas Me encanta Desde que las botas Son tipo Como botines Tipo botas cortas Con la faldita De como digamos Está con barbitas Y trae una blusita vaquera Y su scarf En azul Al cuello Normalmente ya viene Con su sombrero Pero bueno No lo tengo Pero pues no pasa nada Me encanta El detalle de la hebilla Que le combina Con las botas Está súper bonita Esta muñeca Y bueno pues Aunque no es Barbie Quise mostrárselas hoy Y bueno Aquí los tenemos Todos juntos Todos los Barbies Y los Kents De Barbie Y bueno pues Estos son todos Los outfits que tengo Como les digo Algunos son de los sets Que vendieron En colaboración Con Barbie Fashion Pero otras Son muñecas completas Como esa morada Y otros son Pues los Kents Que salieron En su momento Pero si Amo esta colección Creo que está Muy padre Me encanta la combinación De Toy Story Con Barbie Porque me encanta Toy Story Me encanta Barbie Entonces si Esta es una de mis Colecciones favoritas Y listo Mis hermosos Estos fueron Mi colección De Toy Story Con Barbie Espero que les haya gustado Este video Déjenme saber Cuál fue su favorito Qué les parecieron Los chicos Qué les parecieron Las chicas Y pues déjenme saber Cuál fue su outfit Favorito De toda esta colección Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito